Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush. Una vez más, mi nombre es Tatiana y hoy les traigo un video muy interesante. Es un tutorial que nunca antes había hecho en mi canal y es escoger una marca de maquillaje, que en este caso va a ser Maybelline, y hacer un look completo utilizando solo productos de esa marca. Escogí Maybelline porque es una de mis marcas favoritas de farmacia y porque se consigue en la mayoría de países y también porque Maybelline es una marca que cada vez me sorprende más. Cada que sacan productos nuevos se nota la mejoría en la calidad, en la pigmentación, en el diseño de los empaques. También es una marca que siempre va a la par de las tendencias mundiales, así que yo personalmente disfruto muchísimo los productos de Maybelline y pues quien no quiere cosas buenas, bonitas y baratas. Así que hoy vamos a trabajar solo con productos de Maybelline y voy a aprovechar para mostrarles también unos productos que son nuevos y están muy interesantes y voy a probarlos por primera vez acá con ustedes, así que este video va a ser también como una especie de review porque les voy a ir dando mis opiniones y de hecho estos productos fueron los que me motivaron a grabar este tutorial y entre ellos están esta base que fue la última que salió, que se llama Super Stay. De la misma línea tengo también los labiales líquidos que salieron hace poco y se los voy a mostrar todos cómo quedan al final del tutorial. Tengo también esta paleta de sombras que se las había mostrado hace algunos días por mi Instagram y estaba pendiente de grabarles un tutorial con esta paleta. Tengo esta esponjita de maquillaje, este spray fijador, bueno hay muchas cosas nuevas y también les voy a mostrar otros productos que utilizo constantemente y que me gustan mucho, como por ejemplo este iluminador y que son productos que ya les he mostrado en otros tutoriales. Recuerden entonces que la lista de productos que voy a utilizar se las dejo con todos los detalles abajo en la cajita de información como siempre y empecemos con el tutorial. Lo primero que voy a hacer es rellenar mis cejas y voy a utilizar este lápiz que ya se los he mostrado varias veces porque me gusta mucho, se llama Brow Define and Feel Duo, es un lápiz de punta delgadita que facilita mucho los trazos, vienen colores muy apropiados para las cejas porque son tonos fríos y neutros y es un lápiz que se deja manejar según la apariencia que queramos lograr, podemos hacer cejas muy naturales pero también un poco más definidas, esto ya depende de cada uno, pero no dejen de hacer las cejas que son muy importantes dentro del maquillaje. Para corregir y definir mejor los bordes de las cejas voy a utilizar este corrector de la línea Fit Me, voy a sacar un poco del corrector en la parte de arriba de mi mano y con un pincel plano de pelo sintético voy a pasar por la parte de abajo de las cejas para limpiarlas bien y definirlas más como les dije y voy a poner también este corrector en todo el párpado para unificar el color de la piel en este sector y para que me sirva como base para las sombras. Luego voy a tomar un poco de polvo translúcido y voy a sellar el corrector para que no se mueva, para que no se acumulen los pliegues y también para que sea más fácil difuminar las sombras. Pasemos a las sombras y hoy voy a probar una paleta nueva que es esta, se llama The City Mini Palette, esta es en el color Rooftop Bronzes y como pueden ver trae colores marrones, dorados, bronzes. Estas paletas salieron hace poco y vienen en varios colores y la verdad es que me sorprendieron mucho estas sombras cuando las toqué porque me parecieron muy suaves y muy pigmentadas. Yo les soy sincera, a mí casi no me gustan las sombras de farmacia, son muy poquitas las que me gustan porque soy muy exigente en tema de sombras, pero estas me parecieron buenísimas. De hecho, me recordaron mucho a estos cuartetos que también son de Maybelline, que son viejitos, no sé si lo recuerdan, pero estas sombras también son muy buenas y funcionan súper bien. Vamos entonces a probarla, yo solamente le he hecho swatches pero no la he usado todavía y esta paleta tiene un problema y es que no trae colores mate de transición. Todas las sombras son satinadas, así que bueno, me voy a arriesgar y voy a hacer un look todo en colores satinados, vamos a ver qué resulta. Voy a empezar con este color marrón cálido que es un buen color de transición porque no es muy oscuro ni tampoco demasiado claro y con un pincel de difuminar voy a aplicarlo en la cuenca del ojo, voy a poner varias capas para lograr una buena intensidad, yo puse bastantes pero logré el color que quería y luego con un pincel también de difuminar pero que esté limpio, paso por encima haciendo movimientos circulares para terminar de desvanecer el color hacia arriba, hacia la ceja. Sigamos con este delineador en gel que es espectacular, es uno de mis productos favoritos de Maybelline y con un pincel de pelo sintético voy a ponerlo en todo el parpado móvil, empiezo aplicándolo a toquecitos bien pegado a la raíz de las pestañas y poco a poco lo voy subiendo y lo voy desvaneciendo cuando vaya llegando a la cuenca. Volvamos a la paleta y ahora voy a tomar este color café que es el más oscuro de todos y voy a ponerlo a toquecitos encima del delineador en todo el parpado móvil y tengan cuidado que este color suelta mucho residuo así que ya saben, si van a trabajar con estas sombras procuren hacer primero los ojos y después la base para que no la manchen y bueno voy a terminar entonces de poner este color a lo largo de todo el parpado móvil y voy a dar una segunda capa con el dedo porque ustedes ya saben que los colores satinados resaltan mucho más aplicándolos así. Voy a seguir con este otro marrón que no es tan oscuro y es un poco más frío y con un pincel de difuminar pequeño voy a ponerlo en la cuenca del ojo donde se encuentran el café oscuro y el primer marrón que pusimos y haciendo movimientos circulares voy difuminando los tres colores entre sí para lograr un buen degradé. Con una esponjita triangular voy limpiando y definiendo el borde externo de las sombras y vuelvo al marrón cálido y voy a retocarlo un poco porque al difuminar perdí intensidad y quiero entonces que este color se note bien dentro del maquillaje. Luego voy a seguir con este color beige claro, es como un tono champaña y con un pincel plano pequeño voy a ponerlo en el arco de la ceja para iluminar y este color es bien pigmentado. Sigamos con el delineado y por favor no se fijen en todo este residuo de sombra que tengo acá que ya lo vamos a limpiar y para hoy tengo entonces dos opciones este que nunca lo he probado este es un delineador tipo fibrón que se llama Master Precise y este otro que se llama Master Ink trae un pincelito pero la punta también es como un fibrón es muy práctico de utilizar de hecho este delineador viene también en colores metalizados este verde oliva es espectacular pero hoy vamos a hacer entonces un delineado negro voy a intentar primero con este que nunca lo he probado como les dije y si no tengo como segunda opción este que ya sé que funciona muy bien y bueno el delineado siempre es un paso de mucha precisión donde debemos respirar profundo, relajarnos y hacerlo con paciencia y voy a empezar entonces como siempre delineando el párpado móvil les recomiendo que trabajen el delineador acostado así es mucho más fácil hacer los trazos y luego voy a hacer entonces la colita y conecto ambas líneas y les cuento que este delineador me sorprendió yo no tenía las expectativas muy altas pero me pareció súper fácil de utilizar tiene muy buena pigmentación acá pueden ver ustedes así que queda aprobado voy a seguir con este lápiz que se llama Master Drama este lápiz tiene una pigmentación impresionante me encanta porque es bien negro y muy cremoso así que se aplica súper fácil voy a delinear entonces la línea de agua inferior voy a ponerlo bien entre las pestañas y lo bajo un poquito al sector del párpado porque luego voy a tomar nuevamente la sombra café oscura y con un pincel plano voy a esfumar el lápiz y la sombra para lograr un efecto smokey en este sector luego vuelvo al marrón cálido y con un pincel de difuminar mediano paso por el borde y termino de esfumar para que no haya líneas duras y por fin ahora sí vamos a limpiar todo el residuo de sombra que cayó en la parte de abajo de los ojos voy a hacerlo con un pad de algodón y agua micelar vuelvo nuevamente al lápiz negro y voy ahora a delinear la línea de agua superior para que no se quede viendo nada de piel y se vean los ojos bien intensos y voy ahora a tomar la sombra dorada y con un pincel tipo lápiz voy a ponerla en los lagrimales para traer luz a este sector sigamos con la piel voy a empezar aplicando un primer hoy voy a utilizar este que se llama instant pore eraser es un primer siliconado que nos ayuda a mejorar la textura de la piel y a disminuir la apariencia de poros abiertos así que voy a ponerlo alrededor de la nariz y en la zona T pasemos a la base y como les decía al inicio del video hoy voy a probar con ustedes esta base que fue la última que salió que es nueva y se llama super stay full coverage y acá en mi celular tengo la información más exacta de esta base les voy a leer dice que es una base de alta cobertura y acabado mate larga duración hasta por 24 horas una piel perfecta sin imperfecciones todo el día y dice también que es para todo tipo de piel a mí personalmente me gustan más las bases de acabado mate porque yo soy de piel grasa y me favorecen muchísimo más que las luminosas así que por ese lado vamos bien sin embargo estuve mirando la página web de Maybelline Argentina y encontré un detalle que no me gustó y es que esta base solamente viene disponible en 6 colores no sé si será así para el resto de países pero esto es cero incluyente es un rango super reducido de colores que no debería ser así yo me compré el color 220 que se llama natural beige y bueno vamos a ver qué tal me queda una ventaja grandísima que tiene esta base es que tiene pump o dispensador así que por ese lado ya para mí va ganando 10 puntos porque casi no me gustan las bases que hay que sacarlas con la mano que hay que estar tocando el producto me parece que se contamina y para aplicar la base tengo por acá esta esponjita de maquillaje que también es nueva y cuando la vi no dudé en comprarla porque me muero de ganas de probarla yo soy investigadora de las esponjas de farmacia me encanta probarlas de diferentes marcas aunque les cuento que no he podido encontrarle el reemplazo total y completo a la Beauty Blender en la farmacia he encontrado buenas opciones que se las he mostrado a ustedes pero sigo pensando que no hay ninguna tan perfecta como la Beauty Blender original esta es entonces de Maybelline de la línea Face Studio se llama Blender y tiene una forma muy interesante porque termina en punta lo que es ideal para llegar a esta parte de abajo de los ojos a los bordes de la nariz también trae un lado plano que es buenísimo para aplicar polvo y para hacer baking así que voy a humedecerla vamos a probarla y al final les cuento qué tal me parece bueno, ya mojé la esponja y la escurrí bien para retirarle todo el exceso de agua de manera que quede húmeda así es que se debe utilizar y les tengo buenas noticias tiene una textura súper chévere así que vamos a probarla ya porque yo creo que va a funcionar muy bien voy entonces a sacar un poco de la base en la parte de arriba de mi mano luego pongo punticos a lo largo de toda la cara y difumino dando toquecitos con la esponja bueno, el color de la base me quedó súper bien miren, es un match perfecto con el resto de mi piel el acabado también me pareció espectacular miren, se ve la piel súper natural pero sin ninguna imperfección cubre súper bien miren la diferencia acá con el otro lado y la esponjita también está buenísima muy buena textura muy suavecita hizo un excelente trabajo así que también queda aprobada voy a terminar entonces de aplicar la base y así se ve ya en toda la cara les cuento que a mí me pareció súper linda como les decía el acabado me gustó muchísimo así que con seguridad la voy a seguir utilizando pasemos a los correctores hoy voy a trabajar con estos dos voy a empezar aplicando el Fit Me que fue el que les mostré al principio para preparar los párpados y voy a ponerlo en las ojeras en la zona donde tengo más oscuridad y luego voy con el otro corrector que se llama Age Rewind y es un tono más claro voy a ponerlo debajo de donde puse el corrector anterior y en la parte media de la cara para iluminar vuelvo a la esponjita y con el lado plano voy a difuminar los correctores y este lado está muy práctico porque me sirvió también para trabajar el borde externo de las sombras con mucha precisión vamos con el último producto en crema que voy a utilizar hoy y es este iluminador en barra que se llama Master Strobing Stick voy a aplicarlo a toquecitos con el dedo para no mover los productos que pusimos antes y voy entonces a ponerlo en las partes altas de la cara o puntos de luz y miren como le da de luminosidad y frescura a la piel bueno y acá voy a hacer un poquito de trampa voy a utilizar este polvo suelto de Airspun para sellar los correctores Maybelline tiene polvo suelto pero acá en Argentina no lo venden y yo no lo tengo así que bueno voy a utilizar este que también es de farmacia y es muy bueno y para sellar el resto de la base voy a utilizar este polvo compacto este sí es de Maybelline y este se llama Better Skin para aplicar el polvo vuelvo nuevamente a la esponja y voy a utilizar otra vez el lado plano voy a poner una buena carga de polvo en la parte de abajo de los ojos y en el medio de la cara que fue donde pusimos los correctores y luego con una brocha redonda grande voy a aplicar el polvo compacto a toquecitos para terminar de sellar la piel y al final con una brocha Duo Fiber de pelos suavecitos retiro el exceso de polvo que me haya quedado sigamos con el contorno hoy voy a utilizar esta paleta que se llama Master Contour que trae una brocha muy extraña porque no sé sinceramente a quién se le ocurrió pensar que servía para el trabajo de piel pero bueno esta es una paleta muy linda y muy buena así que voy a empezar con el bronzer y con una brocha redonda de tamaño mediano voy a ponerlo en el perímetro de la cara y luego voy a tomar una brocha plana y con el mismo bronzer voy a marcar un poco más el contorno de los pómulos y también voy a hacer el contorno de la nariz sigamos con el blush voy a utilizar también el que trae esta paleta que es un tono rosa muy lindo y voy a ponerlo en la parte alta de las mejillas que se marca al sonreír y como iluminador hoy no voy a utilizar este que trae esta paleta no por ninguna razón en particular porque este también es muy lindo es suavecito pero funciona muy bien sino porque quiero utilizar mi favorito del momento que es este se llama Master Chrome yo creo que este es mi producto favorito de Maybelline es en el color Molten Gold es el número 100 es un tono muy parecido al Champagne Pop de Becca y les cuento que la pigmentación de este iluminador es una cosa de locos se lleva por delante a muchos iluminadores de alta gama así que si están buscando un buen iluminador en la farmacia no duden en buscar estos que para mí son los mejores y los más lindos vamos entonces a aplicar esta belleza de iluminador con esta brocha de Morphe que es buenísima para este paso porque nos da muy buena precisión no es demasiado grande ni tampoco muy pequeña y voy entonces a ponerlo en las mismas partes donde pusimos el iluminador en crema y estos dos productos juntos se potencian aún más y le dan a la piel un glow espectacular díganme si no una vez terminada la piel voy a darle una retocada a las cejas con este gel que ustedes saben que lo amo y es el que uso siempre y este gel me va a ayudar a retirar residuos de polvo que le hayan caído a los pelitos de las cejas y también me va a ayudar a peinarlas y a fijarlas en su lugar luego voy a rizar las pestañas y voy a aplicar máscara hoy estoy utilizando esta que se llama Push Up Angel que tiene el cepillo plástico y las cerdas son duras así que separan y peinan súper bien las pestañas y luego ustedes ya saben voy a poner pestañas postizas esto es opcional pero a mí me gusta y voy a utilizar entonces estas de Ardell que son bien naturales pasemos a la boca y hoy voy a mostrarles o a recomendarles dos opciones la primera son estos glosses que ya se los he mostrado antes y para mí también son los mejores glosses que hay en este momento en la farmacia son súper pigmentados y son muy cómodos de llevar porque no son pegotudos se llaman Vivid Hot Blacker yo los tengo en estos tres colores y me encantan sobre todo los nude para todos los días son buenísimos pero hoy vamos a concentrarnos en estos que son los Super Stay Matte Ink son labiales líquidos con acabado mate también súper pigmentados estos dos ya los usé seguramente me los habrán visto por ahí en algunas de mis fotos de Instagram porque recuerden que acá en Buenos Aires estamos en invierno así que estos colores son más apropiados para esta estación mientras que estos son más de verano así que todavía no los he usado pero hoy vamos a probarlos todos en este tutorial empecemos con este fucsia este color se llama Romantic es el número 30 y como pueden ver por mi cara es un color muy vibrante alegre súper lindo y también muy femenino sigamos con este color naranja que se llama Heroine es el número 25 y cuando lo apliqué lo vi más hacia el lado coral no tan naranja como se ve en el empaque pero no me disgustó para nada porque personalmente estos colores así y corales me encantan para la época de verano el siguiente color es este rosa que se llama Lover es el número 15 es un tono muy delicado también muy femenino y que está perfecto para usar en el día a día y por último tenemos este que se llama Voyager es el número 50 pero antes voy a delinear con este lápiz de labios de la línea Color Sensational estos lápices también son muy buenos y luego voy entonces a rellenar con el labial es un color vino intenso que es mi favorito de todos los que les acabo de mostrar porque le da fuerza y actitud al maquillaje y además me olvidé de decirles bueno ustedes ya vieron que estos labiales tienen muy buena pigmentación y también que tienen muy buena durabilidad y ya para terminar voy a utilizar este spray que también es de la línea Super Stay dice que ayuda a fijar el maquillaje por 24 horas yo personalmente nunca utilizo maquillaje por 24 horas pero es bueno saberlo y también dice que es una bruma liviana y translúcida y que hay que agitar bien antes de usar de hecho trae como una bolita adentro así que sigamos las instrucciones voy a agitarlo bien y aplicar y así terminamos entonces este tutorial este fue el look final decidí quedarme con el labial vino tinto porque me parece que combina super bien con los colores de las sombras además porque a mí me encantan también unos buenos bumpy lips este es un look dramático pero muy sexy perfecto para una ocasión especial en la noche y en este tutorial quería mostrarles que con productos de farmacia o productos económicos también podemos lograr un maquillaje bonito y que tenga buena apariencia no crean que en temas de marcas las únicas que funcionan son las más caras no se guíen ni por el precio ni por la marca de los productos fíjense más en la fórmula y en la calidad hay marcas caras que tienen productos muy malos y hay marcas más económicas que tienen excelentes productos así que el secreto está en encontrar las mejores fórmulas de cada marca espero entonces que hayan aprendido muchos troquitos y muchos tips para destacar cada vez más su belleza recuerden que también pueden seguirme por mis otras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook y por supuesto no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que reciban las notificaciones cada que yo suba un video y así no se pierdan nada de lo que se viene les mando un beso hasta la próxima y chao